Dicen que este cantante ama a tu culo como un maleante a su baby glow Wow, te ves más linda que la photoshop y mueve malto y to' el lablo y el jerico Wow, y mojate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca Y después del filipender, chingue mono en pelota Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si no, si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si no, si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el jeep antes que te lo raje, que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante, por ti con cualquiera me pongo malas clases En el PM2 te ve o en el formuto en rojo, cualquier bebé le damos corte peligroso Pedí negra se derrite en los mafiosos, pero está pa' mí porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo, I have, culiar encima de los alturos, I want I like so much, mama, si ve alguien tocando tu ventana soy yo el de la máscara Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si no, si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si no, si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla ¡No, tu pa' irre y dije!